Minecraft Bienvenidos a Gone in Life A ver, algo tenemos que encontrar por aquí Igual estoy pensando, chicos, que me ha parecido ver En esos hornos Unas tijeras, cosa que nos podría ahorrar Bastante trabajo, vale, sí que las hay Pues, eh, las vamos a utilizar Así nos ahorramos algo de quitar De la lana Y esto de busca el botón Hay un botón por aquí, ¿no? Sí Ahí lo veo, vale A ver qué hace este botón, bueno, luz eléctrica Nos da luz eléctrica, esto me suena que lo hemos visto Incluso en algún tutorial del canal Qué bueno, vale Vale, tenemos luz Pero igual hay un bloque de oro por ahí Que hay que poner algo en él Igual vamos a dormir, chicos, vamos a dormir Que me he puesto a quitar el suelo Pero vamos a dormir por si morimos Esto es un checkpoint, chicos Genial, qué coña Que justo es de noche Vamos a seguir quitando esto, algo tenemos que encontrar Por aquí, me parece muy raro Que el suelo sea totalmente de lana Y que no haya nada Igual hay un bloque de oro ahí Así que algo tendremos que hacer Pero de momento no veo nada Como veis con las tijeras Vamos a todo full Quitando los bloques Por debajo de la cama quizás haya algo No, no hay nada Voy a intentar recoger todo Ahí estamos Bueno, pues vamos mal, eh No estoy encontrando nada Bueno, aquí está Aquí está el cofrecito Que a mí me gusta, vale Una palanquita, genial A ver, no tengo hueco Voy a quitar las botas de aquí Me las voy a poner Ya que estamos Me las dejo puestas Son unas deportivas Para correr más Y a ver ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a ponerlo En el bloque de oro Que es donde tenemos que poner esas cosas Bueno, hay más lana por ahí Ahora veremos qué hacemos A ver, le doy Oigo pistones Pero no veo nada Oigo pistones Oigo pistones que se mueven, chicos Voy a quitar esto A ver Por ahí no hay nada What the fuck A ver Voy a No sé por... Ah, mira, 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 mira Había que quitar el bloque de lana primero Y ahora parece que hay agua que cae Agua que cae Pues vamos a intentar subir por aquí a algún sitio Vale, a ver dónde nos lleva Por ahí veo un respiradero Yo creo que es un respiradero O... No sé si podemos seguir avanzando hacia arriba Ahora lo vemos A ver ¿Qué se ve por aquí? Escaleras O sea que esto en vez de ser un respiradero Es el objetivo Por ahí no se puede subir Pues ala ¡Para arriba, chicos! Seguimos, seguimos En nuestro mapita de aventuras ¡Qué bien, qué bien! A ver No me deje nada por ahí No me deje nada por ahí No veo lana ni nada Espero no pasarme ninguna cosa, chicos Ya si no me lo dejaréis en los comentarios seguro A ver ¿Qué es esto? Tiene pinta de trampa Oigo pistones Y no veo nada Oigo pistones Y no veo absolutamente nada ¿Veis algo, chicos? Yo no veo nada Que se abra nada Ni nada por el estilo Y... A ver este Plata presión Vale, ahí sí que se abre algo ¿Y qué es? Una trampa de lava Vale, pues... Vamos a usar el truco ese de agacharnos, chicos Para seguir adelante Ok Vale Eh, what the fuck Aquí no hay nada Hola ¿Y por dónde Vamos a pasar? Esto sí que me ha sorprendido Vale, solo hay esta trampa Bueno El primer El primer plato a presión Que hemos pulsado, chicos Nos ha cerrado el camino What the fuck Y entonces ¿Por dónde Vamos a ir? Ese plato Nos ha cerrado el camino No me había dado cuenta Pues... Nos tiramos a morir a la trampa O no sé qué hacer Porque no hay otra alternativa Porque por aquí no hay nada Y no puedo romper bloques Ni hacer nada Pues... Tenemos el checkpoint de antes Ahí en las camitas Así que yo creo que nos vamos a tirar Si morimos Ya buscaremos el camino alternativo No sé si me he saltado algo Pero bueno, venga Me voy a tirar ¡Venga! ¡Uh! ¡Anda! Si esto no es una trampa Es el camino verdadero ¡Qué troleo de mapa! Este mapa es el trolling extremo ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Qué increíble! No me lo esperaba Desde luego A ver Voy a ir mirando igual Chicos Todo el rato voy a ir observando A ver si veo algo de lana por ahí O algo escondido A ver La raíz cuadrada de pi es Bueno ¿Y esto? 1,77 Pues muy bien Genial, ¿no? Sí Bueno Estos carteles que hay por aquí De verdad Son la leche Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Diamantes gratis Legítimos ¿Cómo que legítimos? Esto es una trampa seguro, ¿no? Bueno Igual No veo más camino Vale Nos dan diamante Vale Por ahí hay que bajar o algo Muy bien Pero bueno El diamante no nos sirve para nada De momento, ¿no? Bueno, en fin Voy a quitarme unas cuantas cositas de aquí Que tengo el inventario llenito de cosas Voy a dejar las tijeritas y el pico Y vamos a seguir para abajo Total No podemos hacer otra cosa Vale Parece que es el camino Por ahí veo escaleras Así que seguimos Seguimos, chicos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Dale Al botón Vale No me dejo nada, ¿no? No, no veo nada De momento Dale Venga Nos hemos caído hacia abajo ¿Qué? Vale Por aquí hay más escaleras Pero no llevan a ningún sitio Y no veo nada oculto Igual Hay que ir mirando, chicos No nos pasemos nada ¿Qué? ¿Otra vez? Hemos vuelto a caer Vale Aquí hay otras escaleras ¿Qué? Tampoco llegan A ningún sitio Vale Bueno Hay que mirar Hay que mirar, chicos Siempre, siempre Y el botón Aquí ya no hay más ¿Y qué? No me digas Ah, no, 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 no Estas escaleras Sí que nos llevan A algún sitio Vale ¿Y qué es esto? Una mina abandonada ¡Guau! Eso sí Acabo de ver lana Así que lo primero Una palanquita Genial Seguro que nos va a servir Para algo Y esta mina abandonada A ver La voz cachonda esta Está en la mina La voz esta Yo no sé Si es el locutor Que está narrando Nuestra aventura O no tengo ni idea Bueno Igual me voy a ir fijando A ver, chicos Si hay cositas por aquí Por la mina Pues esto no parece Ningún camino No nos lleva a ningún sitio Y tampoco hay nada A ver, a ver, a ver Una mina abandonada Qué bueno Jamás en un mapa de aventuras He visto interactuación Con el mapa de esta manera A ver ¿Nada aún? Pues no No he encontrado nada ¡Qué carteles! La leche Bueno Mira Se pueden poner carteles En las vallas Increíble Vale Por ahí veo Antorchas de piedra roja Así que Habrá camino Por ahí veo un cartel A ver ¿Qué veo por aquí? Otro cartelcito Nada por aquí Vale Pues haremos caso Por ahí hay un cofre Pero obviamente No se puede abrir Porque tiene bloques encima Así que nada Y por aquí A ver qué pone esto Uy Qué misterio Pues sí Qué misterio ¿Qué habrá por aquí? No tengo ni idea ¿Qué tenemos que explorar O qué hacer? No lo sé Vale Por aquí hay un cartel también Pone Nel Pues Vale Por ahí tampoco podemos pasar A ninguna zona Por ahí hay más camino Y por aquí No veo absolutamente nada más Vale Seguimos Seguimos A ver A ver A ver A ver si encontramos Igual Espero no haberme pasado nada Chicos No sé si vosotros Cuando veáis esto Veréis un poco mejor que yo Bueno El bloque dorado Bloque dorado O bloque de oro ¿Tienes la palanca? Sí A ver Por aquí no veo tampoco ya más camino Así que será por aquí Vale Le doy a la palanca Oigo pistones Pero Esto no ha bajado No veo absolutamente nada Pero sí los oigo Así que tiene que estar cerca Digo yo Por ahí no puede ser Ah vale Vale Ya estoy viendo aquí Se ha abierto una puerta por aquí Por la pared Vale Hola Hola ¿Qué tal? El circuito está cortado Perfecto Vale ¿Y qué tenemos que hacer? No me digas bola Bueno Eh Bueno Bueno Telarañas Chicos Telarañas Si alguien se ha preguntado En algún momento Por qué he llamado A este mapa El troll feliz Es que nos trolea Extremamente Este mapa Hay que tomárselo con humor Igual chicos Así son las pruebas Son de desesperación A ver si tenemos paciencia Y podemos pasárnoslo Igual Como veis Malditas telarañas Me ponen de los nervios Porque fijaros A qué velocidad extrema Estamos cruzando por aquí No podemos romperlas Aunque he roto una Ahí al principio Pero bueno No pasa nada chicos Telarañas Lo siento Si sale la carita abajo Que se está riendo de nosotros Perfecto Vale Vale por aquí Si que hay un cofre Que hay Una tela de araña Y piedra rojiza Bueno La tela de araña La dejo ahí No creo que no sirva Para nada Y La piedra roja Será para el circuito Así que Volvemos otra vez Por las telarañas Troleadoras En fin Este mapa Me está gustando La verdad que Es bastante diferente A lo que hemos jugado antes Igual Con trampas Y troleos Así Y hay que pensar Un poco más Está bien Me gusta Espero que a vosotros Chicos Os esté gustando Bueno Seguimos dando vueltas Aquí entre las telarañas Esto en fin Nos puede poner un poco De los nervios Pero No lo pasaremos Chicos No lo pasaremos Vale Voy a poner la piedra roja No he oído Absolutamente nada Así que Lo que activa No creo que esté Por aquí cerca No me digas Que Lo que activa Estará allí al fondo Otra vez Que Troleo de mapa En serio Como no esté allí Al fondo Me cago En todas las arañas Que existan Y en su familia Espero que la puerta Esté al fondo Porque no he oído pistones En la zona donde hemos puesto La piedra roja Así que No sé qué va a pasar Pero bueno Esperemos que la puerta Esté en el fondo Por Dios Como tenga que volver Por las telarañas Te lo juro que me muero O los prendo fuego O algo No porque no tengo mechero Vale Por ahí veo algo diferente Sí Hay como una columna Esto es que se ha abierto algo Esto no me suena Que estuviera antes Menos mal Te tardaste mucho Claro No haber puesto telarañas Qué cachondeo de mapa Vale Por aquí que hay un cofre Con comida Bueno Hay vagonetas Voy a cogerme unas cuantas Por si las necesitamos Y voy a poner la vagoneta Y nos vamos A ver dónde lleva Espero que no sea una trampa Igual Y a ver A ver A ver A ver Dónde nos lleva esto Bueno Estamos cayendo Vale No, no No era una trampa Vale Perfecto A ver Qué hay por aquí No veo nada ¿Te gusta? Una grieta gigante Un rabín Pues sí Me gusta ¿Por qué no? A ver Qué más Uy Seguro que hay que tirarse Igual No hay más caminos alternativos ¿No? Pues Nos vamos a tirar Vale Hemos llegado a alguna zona Alguna zona ¿Qué hay por aquí? Por ahí no hay nada No veo tampoco lana Un parkour sencillo Pues Vamos a saltarlo A ver Cuidado que tiene Lava Ahí Con cuidadito No se ve nada tampoco de lana Ni nada oculto Así que seguimos 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 Bueno Un portal al mundo inferior ¿Cómo no? Entra Bot Será Se irá un nether La voz esta La verdad es que me hace gracia Bueno Nos vamos al mundo inferior Chicos ¿Qué nos esperará dentro del mundo inferior? Pruebas más troleadoras aún ¿Qué? 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es esto? Bueno Cactus Genial Perfecto Ah Estoy viendo carteles por ahí Voy a asomarme A ver Nada por aquí Bien Perfecto Y esto Trololololo Claro Troleando Troleando Vale chicos Se parece una especie de laberinto con cactus Pues voy a ir con cuidado No me pinche Con cuidadito Por aquí Por ahí veo madera Voy a ir para allá A ver Bueno No me he pinchado Vale Por ahí veo más cartelillos ¿Te duele? Ah Pues ahora no me he pinchado Listo Por aquí veo lana Perfecto Con una cama Que troleador Si dormimos en la cama Reventará Y el cofre con comida Ok Pues bueno Antes de irnos Vamos a hacer esto Jajaja Alguien se lo Alguien no se lo esperaba Que lo iba a hacer Jajaja Bueno Más parkour sencillo Parece que podemos volver al mundo normal Pues Con mucho cuidado Vamos a ir Poquito a poco A ver A ver A ver Con cuidado No vaya a morirme aquí En el sitio más tontito Vale Volvemos Espero no haberme dejado nada No he visto nada más Espero que no hubiera lana Por ahí escondida Ni nada Así Vale Por aquí Hay un cartel que dice por aquí Pues sigamos por aquí Por aquí no hay nada ¿Cómo estás? Bien Pues sí Muy bien Gracias Jajaja ¿Piensan que el soul sand Es No es tan lenta? Es la arena del mundo inferior Volvió Pone por ahí Ok Bueno 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 El troll feliz Bueno Pues nada Chicos Entre la telaraña y esto Vamos a estar media hora Para pasarnos una zona Maldita arena Del mundo inferior La verdad es que es muy pesada Así que es bastante lenta Uy Mi paciencia Bueno Y ahí hay un cofre Y hay una puerta Seguramente que tenemos que ir al cofre A coger la palanca Y parece que para ir al cofre Tenemos que dar toda la vuelta Alrededor de las vallas ¿Qué me dices? Vamos a estar media hora Para dar la vuelta por ahí Bueno Ahí he ido un poco más rápido No sé por qué Vamos a tener que dar toda la vuelta En serio por ahí No Voy a intentar cogerlo desde aquí Uy 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 Ahí ¡Oh! He podido cogerlo chicos Menos mal Porque si no tendríamos que darnos toda la vuelta Como veis por ahí Para coger el maldito cofre Menos mal El troleador Troleado ¿Cómo tardas? Claro No pongas arena del mundo inferior ¿Qué mapa chicos? ¿Qué mapa? A ver ¿Qué es esto? A ver Veo un bloque de oro Un bloque dorado Y no veo nada más Si no tenemos palancas Que yo me acuerde No No tenemos absolutamente nada Así que tendremos que avanzar Y luego volver Supongo algo así Vale Parkour sencillito A ver Con mucho cuidadito Que hay lava Y nos puede costar la vida Vale Genial Una camita Pues vamos a dormir Lo primero Así tenemos otro punto de checkpoint Imaginaros que Yo que sé Morimos volviendo por ahí Al bloque de oro O algo Vale Hay lana La voy a quitar Aquí está la palanquita Que estábamos buscando Por aquí no se ve nada Supongo que la puerta Estará por ahí Tendremos que volver Poner la palanca Y se abrirá esa zona Digo yo Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu ganador Y esto es Gona en life 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 ¡Gracias!